Santo Evangelio de hoy, jueves 29 de diciembre de 2022. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que pertenece en Cristo debe de vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo, es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en él y en ustedes. Porque las tinieblas pasan, y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios Salmo responsorial Alegres el cielo Goce la tierra Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Alegres el cielo Goce la tierra Proclamen día tras día su victoria Cuenten a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Alegres el cielo Goce la tierra El Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Alegres el cielo Goce la tierra Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Transcurrido el tiempo De la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito En la ley Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Y también para ofrecer Como dice la ley Un par de tórtolas O dos pichones Vivía en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo y temeroso De Dios Que aguardaba el consuelo De Israel En él Moraba el Espíritu Santo El cual Le había revelado Que no moriría Sin haber visto antes Al Mesías del Señor Movido por el Espíritu Fue al templo Y cuando José Y María Entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo Prescrito por la ley Simeón Lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Diciendo Señor Ya puedes dejar morir en paz A tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos Han visto A tu Salvador Al que has preparado Para bien De todos los pueblos Luz que alumbra A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel El padre Y la madre del niño Estaban admirados De semejantes palabras Simeón Los bendijo Y a María La madre de Jesús Le anunció Este niño Ha sido puesto Para ruina Y resurgimiento De muchos En Israel Como signo Que provocará Contradicción Para que queden Al descubierto Los pensamientos De todos los corazones Y a ti Una espada Te atravesará El alma Palabra Palabra Del Señor 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 Quiero tomar conciencia De tu presencia Y cercanía Junto a mí Señor Cambia mi corazón Frío De piedra Por un corazón Caliente De carne Que sepa Descubrirte Y ver tu amor En mis hermanos En la Eucaristía En un nuevo En un nuevo Amanecer En la brisa Suave Que en todo Lo que me rodea Me asombre De tu amor Navidad Es beso Y abrazo De Jesús Hecho niño Que nos trae Cercanía salvadora De Dios Que ilumina Nuestras vidas Si amamos Si amamos A los hermanos Conocemos Esta verdad Amaremos Su palabra La practicaremos Guardando Sus mandamientos Conoceremos Que Dios Nos ama Pero ese amor De Dios Hecho hombre Nos compromete En el mandamiento Nuevo Que es amar a Dios En el ser humano Porque Dios Se ha hecho Hombre Conocer En la luz De la fe Que Jesús Hombre Es hijo de Dios Nos compromete A acoger Su palabra Como criterio De vida Vivir Como Él vivió Como hijos De Dios Y amar a los hermanos Como Él En la entrega Y en el servicio Navidad Es cercanía Luminosa De Dios La presencia De Jesús En el templo Es invitación A profundizar En el misterio De la encarnación Y dejar clara Ante Él La actitud De nuestro corazón Tres veces Se repite La expresión Según la ley Así la sagrada Familia Es presentada Como una familia Humana Vigorosamente Addería a Dios Fiel cumplidora De la ley Fidelidad Simbolizada En la oblación De las dos Tórtolas No habla No habla El santo Evangelio De hoy jueves Del rescate Del primogénito Como mandaba La ley Porque Jesús Desde el principio Es el consagrado Al Señor Y así Es salvación Gloria De Israel Y luz Para todos Los pueblos Vivir en el Espíritu Acoger a Dios Como niño Tomándolo En nuestros brazos Ser honrado Y piadosos Saber esperar El consuelo La promesa De Dios Nos sitúa Como a Simeón En el horizonte Luminoso De quien dice Señor Yo creo El encuentro Con el Señor Libera De las sombras De la muerte Quien Se encuentra Con el Señor Puede Morir siempre En paz Ver con nuestros ojos Al Salvador Nos lleva A contemplar Con paz Nuestro tránsito Hacia el Padre Señor Simeón Y Ana Esperaron Toda la vida Para verte Y yo te tengo Presente En la Eucaristía Y en mi corazón Por la vida De gracia Ayúdame A valorar La Eucaristía Mi amistad Contigo Y a estar Decidido A morir Antes Que ofenderse Amén Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dostum Amén Gracias por ver el video.